Málaga sigue siendo la provincia con mayor número de infectados por coronavirus en Andalucía. Desgraciadamente son ya varios los fallecidos por esta pandemia en la provincia. El alcalde malagueño Francisco de la Torre comunicaba en un bando informativo la prohibición de velatorios de personas fallecidas por el COVID-19. A lo largo del día se ha producido el cierre de parques, centros comerciales y zonas de ocio, así como cada vez son más los restaurantes que se unen al cierre. Nos encontramos a la espera del confinamiento de varios municipios costeros. Las migraciones recibidas en las últimas horas han hecho que se eleve la tasa de infección en las zonas costeras de la provincia. Numerosos municipios han procedido al cierre de monumentos, oficinas turísticas y playas. Estas han sido el mayor foco de conflicto para la ciudadanía. A través de las redes sociales hemos comprobado que municipios turísticos como Fuengirola, Torrox, Nerja o Vélez Málaga contaban con turistas en las playas a pesar de la estricta prohibición de los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Por tanto ha sido necesaria la intervención policial para el desalojo de las playas. El alcalde Francisco de la Torre instaba a los visitantes a comportarse como si fuesen portadores del virus y quedarse en casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!